Este es el mismo estilo grande de la calle. Ojalá le guste llegar a la barriera en su casa y le voy a dedicar a la casa. La receta número uno, necesitas canela, noz, moscara, licencia de manzana y jengibre. Para dar dos, necesitas un limón y una naranja en jorajas, una naranja, azúcar, licencia de manzana, canela y clave. Para la tercera, necesitas un naranja, licencia de manzana y clave. No lo odia, lo cocina, los hielos en agua. Yo no hice una cocina arena, pero eso no importa. Me parecía más navideña. 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 Y ya, voy a la casa, voy a la casa súper 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 rito. Yo puse una en la sala y otra en el talle. Y sí, ya. Yo me estoy llegando a la casa, pero le quería enseñar esto que me conté. Es así, no sé cómo se diga, como se llame, pero es así. así. Se llama mameluco. Bueno, aquí dice mameluco. Y no sabía qué ponerlo, la verdad. Que fuera así como en Navidad. Y allí me lo puse para dormir y le pregunté a mi hermano y como una chiquita que está en la santa. O como una chiquita de Navidad de Navidad. Entonces, yo pensé que sería perfecto en Navidad, una línea perfecta. La ocha semana de Navidad, entonces, la ocha semana tal vez no tenga miedo, pero estaba pensando grabar lo que yo hago para Navidad. Sí, la ocha semana les voy a enseñar cómo pasar la Navidad con la familia, con los tíos y tías, primos y primas. Muchos, 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 muchas gracias por todo. Yo nunca, nunca les quiero que comenten o que les den like o que se suscriban ni nada. No, ustedes solita lo comparten, le dan me gusta y comenten en los videos, incluso si yo no les digo nada. Y eso no le pasa a cualquiera. Así que mucho, 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 muchas gracias. Y ya. Y ya. Mientras, les gusta mi outfit de hoy, Navidad, por Navidad, con mucho calor. Porque en la noche, aquí en Costa Rica, hasta aquí tiene mucho, mucho, mucho frío. Así que, sana como este, se salga a fuera. Bueno, afuera en mi patio, no afuera en la calle, señor. Si no, la gente pensaría que esté loca. Y si, si hacen alguna de estas cosas, me las enseñen por Instagram o por Facebook, ya que, no sé, me gustara de qué. ¿Qué? Porque si le gusta, lo hago y me lo enseño. Ya. Ya, no voy. Y se lo gusta, lo grande, lo que leo. Me alegres de leer cosas. ¿Cómo se dice? ¿Puxia? ¿O Puxia? ¿O Puxia? Hoy voy a hacer un horror, bueno, no sé cómo se dice. Compréz. ¿Me oes bien compréz porque no sé cómo se dice? ¿Hay que no sé qué lo compréz?